El Madrid sigue a lo suyo, el país. Sus encuentros pueden carecer de efectos especiales pero el desarrollo de la historia rara vez acaba cerca del desfiladero. Su enfrentamiento ante el Zaragoza no fue más que la continuación de una saga que le coloca en los cuartos de final de la Copa sin haber acumulado ningún sobresalto por el camino. Continuó Zidane valorando el peso de la Copa apostando en la Romareda, como ya hiciera en Salamanca, por un once mixto, con más titulares que meritorios. El Madrid que imagina el francés es un equipo con distintas caretas aunque todas con el mismo gesto de entrega en el rostro. El tempranero gol de Barane, a los cinco minutos del encuentro, no hizo más que corroborar que aunque el Madrid pica poco a sus rivales, lo hace con distintas abejas. Había asomado por el ataque el central francés y un centro raso de cross que no remató Vinicius llegó hasta él en el segundo palo, donde tan solo tuvo que encuadrar la bota para enviarlo al fondo de la portería de ratón. Acababa pronto el sueño de una Romareda entregada que siguió fiel a un equipo que trató de recomponerse a fuerza de acumular kilómetros en sus piernas. Se notó, sin embargo, la ausencia de Casemiro en varias maniobras temerarias de la zaga blanca, que permitieron que el Zaragoza aprobase a Areola. Respondió con categoría el portero del Madrid a la tentativa de Kagawa, el más activo en ese borde del área sobre el que pilotó en varias ocasiones. El pozo del japonés sirvió de paraguas para el Zaragoza, aunque la lluvia del Madrid reapareció de nuevo en la figura de Valverde y en la de Vinicius. Ni el uruguayo, que mandó alto un disparo sin oposición y con la portería de frente, ni el brasileño, enfrascado una vez más en esa aventura del gol que le sigue resultando normalmente esquiva, lograron ampliar la diferencia. Si lo lograría Lucas Vázquez que tras dos errores en la salida del balón del Zaragoza, primero de James y a continuación de Linares, conectó con la pelota, de nuevo a pase de Kroos para enviarla con el exterior del pie derecho de nuevo al fondo de la portería de Ratón.